Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. No, 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 para nada, no, no, porque ya sabemos cómo es esto, además ellos tampoco aseguran que sea de esa manera. Profe, segundo partido como local para el equipo, hay que seguir sumando y tener el buen pie. La idea es esa, sí, tratar de que vayan quedando la mayor cantidad de puntos posible acá, sobre todo a aprovechar la condición de local, pero sabemos que Motagua es un buen equipo, se ha armado muy bien, va a ser uno de los grandes aspirantes al título este año y bueno, va a tener lo suyo también. Algunos cambios son más que necesarios, son forzados para hacerlos y se enfrentan a un equipo que también trae muchas innovaciones. Aparentemente sí, todavía no sabemos cuál es el equipo que va a presentar Motagua, pero de cualquier manera el equipo que tiene son gente de primer nivel, es un equipo que se armó para campeonar y sin ninguna duda que lo va a hacer de esa manera. ¿Depende qué es lo que tenga Motagua para ver cómo lo va a plantear? No, no, nosotros no, nosotros tenemos ya nuestra idea de fútbol, lo que me falta a mí es decidir un par de cosas, quién acompaña a Pavón en el ataque, si lo hacemos con Mario, si lo hacemos con Jairo, Cristian, o por ahí sale Lobo con Julio. El resto de nosotros es más o menos lo mismo, van a ser Delgado y Gerson en el medio y el fondo va a ser Maynor y Alvarado, si está bien, está recuperado en los costados con Vica y Tejeda, no vamos a salir de ahí. ¿Kevin juega? Kevin va a atajar, sí. ¿Y el resto? Entonces la única duda sería con quién arma adelante. Sería un poquito los cuatro de arriba, sí, lo que me falta redondear, nada más. ¿El caso de Hansen cómo son? Sí, todavía le falta un poquito, lo vamos a esperar un poco más. Yo creo que el pase está llegando, no sé si el permiso de trabajo. Si llega estaría. Si llega estaría, no, no, esta semana todavía no, no, no porque me perdería muchos días de trabajo, no quiero eso. Con ahorro programado, ahorras mes a mes y sin darte cuenta cuando llega el momento, estás listo, listo para disfrutar un sueño, listos para esos momentos inolvidables, listo para tus obligaciones anuales. Con ahorro programado se te debita automáticamente y tú decides la cantidad y la forma que quieres ahorrar. Al llegar al momento, estás listo. Programate y ahorra con ahorro programado. Banco Continental, emprendedores como tú. Este segmento fue presentado gracias a Banco Continental, emprendedores como tú.